2, 1, BUC, tercero Dejalo a él David, retrocede David, aprende a bocear Boceamos, boceamos David, boceamos, dejalo a él, dejalo que trabaje más él Quiero que esquive, eh, eso, ahí, esquivá, esquivá cintura y boleamos Esquivá cintura y boleamos Eso, eso, ahí, cada vez que haga cintura boleamos, eh Bien, mantené tu distancia, dejalo que trabaje Eso, ve, eso, lo que quiero, ahí aprendemos, ve, eso, David Muy bien, vamos, eso Apuntá la cara y pegale más el cuerpo, fuerte David Muy bien, Brian, muy bien Break, 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 los dos, paso por atrás sin golpear, bien, bien, excelente Vamos, una vez que dieron el paso, atento, eh, atento Simulamos una pelea, muy bien, Brian, muy bien Bien seguro David, bien cerrada la guardia, bien, bien, bien cerrada la guardia Caminamos David, mantené tu distancia, caminamos, eh, los reflejos Para qué practicamos tantas cinturas 40 segundos Eso, muy bien, Brian, vamos, vamos 30 segundos Tercer round, señores Muy bien, los dos, muy bien, muy bien Eso Vamos Dejalo David, retrocede Bien Vamos, Brian, vamos Saque, saque la mano, Brian Sacala lejos, Brian Sacala lejos Estirá tu mano Estirala Estirala, Brian Para qué pelear el cortito Mirá Tenés un semejante brazo Pegá fuerte, tirá Tirá fuerte al cuerpo Diez Nueve Ocho Siete Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Tercero, señores Voy a